Oigan, ¿qué onda con la tarea? ¿Cómo ven? Si lleva con las gráficas de Internet. Ok, mándame un mail y yo le pego las fotos que bajé. Me lo mandas y lo imprimo. Yo te ayudo. ¿Todavía no tienes computadora? Prodigy te da la computadora que quieres. Por sólo 549 pesos mensuales con cargo a tu recibo Telmex, que incluye dos años de Prodigy y una impresora gratis. Ven a tu tienda Telmex y llévatela. O llama al 01800 123 2222. Prodigy, Internet para ti. Prodigy, Internet para ti.